Me olvidé que aquí no está mi cama, jaja ¡Hola! Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, como podrán ver, estamos en otro lugar de mi casa Así que... El video de hoy saben de qué trata, más o menos ¿No? Y lo que trata el video de hoy, vamos a entrar a Omegle Y vamos a conversar, hablar con personas random Cabe recalcar que es la primera vez que entro a Omegle, ¿ok? Jamás me voy a entrar a Omegle A Chad Rublet, sí, pero a Omegle no Los voy a teletransportar a mi laptop Bueno, yo voy a aparecer en mi laptop, o sea... Así me entienden ¡Ahora! ¿Hola? Hola Hola, ¿qué haces? ¡Maldita! ¡Te estoy preguntando y quiero iniciar una conversación! ¿Por qué te largas? Hola Hola, ¿eres de Colombia? ¿Y tú de dónde estás? ¡De Perú! No, no sé mexicano ¿Puedes pasar mi Insta sin algo famoso? ¡Ya! No puedo, a ver Dale, este, pon tu Instagram Pon tu Instagram para que todos lo vean ¡Listo, chicos! Ahí está su Instagram Omar Alberto 24, vayan a seguirlo Bueno, Omar, nada más ¿No quieres enviar un saludo? ¿No quieres un tecito, un cafecito? ¡Chau! ¡Cuídate! No sé ¡Qué mala, qué mala! Chido, chido ¡Hola! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! No, 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 no Es el rodero Obviamente que sí ¿Cómo te llamas? No se te escucha Oh, a ver ¿Qué eres, mi Apple Watch? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me escucha? ¡La concha que te parió! ¿Hola? ¿Dónde te metiste el celular? ¿Dónde está tu celular en la panache? ¡Hola! ¡Ay, tú de nuevo! ¡Ay, me hartas, peneja! ¿Hola? ¿Hola? ¡Paulo! ¡Sí! ¡Soy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá, hermano, ¿todo bien? ¿Qué haces? Una serie, bro ¡Ah, qué chido! ¡Qué elegante! ¡Vas a salir en el video de YouTube! ¡Qué sí, hermano! ¡Hala, qué elegante! De verdad, qué chévere ¿Tienes algunas...? Los videos son bien mostros, ¿verdad, hermano? ¡Ah, muchas gracias! De verdad ¿Cómo te llamas? Estefano, me llamo ¡Estéfano! Estefano, un gusto conocerte ¿Quieres saludar a alguien? ¿Quieres decir algo? Y, bueno Un saludo para Bueno, bueno Estefano, para todos Para todos, listo Cuídate Cuídate bastante Un gusto verte, gracias Chao, 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 chao ¡Qué chido! ¡Hola! ¡Hola! Yo te conozco aquí ¿De dónde me conocen? De TikTok ¿De TikTok? Espera, espérate Me espero, me espero Ya, no me voy a salir Nooo Es en serio, neta Sí, neta Es falso No, neta, güey De verdad Búscame ¿Cuántos años tienes? Once ¿Cómo te llamas? Ángel Hola, ángel ¿Qué tal? ¿Ya sabes cómo me llamo? ¿Ya me ubicaste? Espérame ¿Cómo te ves? Están rezañando a mi hermano Ay, pobre tu hermana Y tú te ríes Se nos fue el ángel Y se fue al cielo ¿Hola? ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Se pareció Al tabaco ¿Vos en TikTok? Sí, en una de sí Van a salir en mi video de YouTube Y también en TikTok ¡Ay! ¡Se fueron las pendejas! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuántas están ahí? Dos Dos Parecieron cinco ¿Cuántos años tienes? Diecinueve Y dos ¿Con esa vocecita tienes diecinueve? No La de dos se dijo La de dos se dijo La de dos se dijo Ah Para mí ¿Eso es otra banda? Sí Manda saludos A quien desees Saludos a mi El primo Jaime Que es adicto a FreePie Hola 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 ¿Puedes hablar español? No 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 sé qué más decir ¿Hola? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me llamo Mary 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 Estoy aprendiendo I use TikTok I use TikTok Yes Search Search Así se dirá Username My username What más o menos I followed you You username What your username Sí, mamá A ver, vamos a Voy a buscarte I Search Vamos a Voy a Voy a buscarte I am Maddiexroof 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 I am Forty 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 Followers You Es ella I am Film And YouTube Van a salir en un video de YouTube Estoy Grabando para YouTube Mi Maldito Solo querías que te siga Usurpadora Me rompiste el corazón Tan bonito que estábamos hablando Maldita Hacete un flechazo Aquí Te odio Te voy a dejar de seguir Hola 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Güey, no sé qué No sé O sea, no sé qué decir ¿Qué te dejó, güey? Hola Mmm, yeah Ay, qué miedo ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Hola Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué es un tiktoker, tío? ¿Sos un tiktoker? ¿Ah, sí? ¿Cómo me llamo? ¿Qué? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Qué? ¿Soy tiktoker? ¿Soy tiktoker? Yo qué sé Entonces, ¿pero qué dices? Te conozco Te conozco ¿De dónde? ¿De dónde? Te conozco la cara De tiktok Ay, no ¿Qué es eso? Hola Hola ¿Cómo están? Bien ¿Cómo va? ¿Viene tú? Bien, también ¿De dónde son? Brasil Brasil ¿Y Brasil hablan de España? Wow, genial Bueno Este No tengo Tengo la conversación ¿De dónde eres? México ¡México! ¡Wow, qué chido! Lo subimos ahí Si hacemos un tiktok Ah, hacemos el de El de Tintin 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 Fuuu Es que no bailes No, no hago ¿No haces bailes? No Uy, qué finis Mi puta La salté Hola ¿Por qué me saltas, pendeja? Hola ¿Qué tal? ¿Por qué me revidas? Maldito pendeja Hola Sí, diablo Sí, si hablas que ¿Por qué me saltas? Hola ¿Por qué se ríe? Porque le tengo que hacer una perecha ¿Hacen TikToks? No ¿Ninguna? Pero sí tienen la aplicación, sí la usan Hacemos un TikTok y lo subimos a mi cuenta Esta es mi cuenta Búsquenme si quieren ¡Esta pendeja! ¿Por qué me...? Ahorita estrés mosqueteras ¿Hola? ¿Cómo te llaman? Eh, Favlox ¿Y tú? ¿Por qué? Hola ¿Qué hacen? ¿Soy de TikTok? Sí, sí soy de TikTok ¿Me reconoce? ¿Sabe mi nombre? ¡Hable, mi hijo de puta! La gombo ¡Aaah! ¡Fuera, Satanás! Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Hola? ¿Me escuchas? Eh, el otor Ah, no te escucho a ti, pendeja ¿Hola? Ay, te pareces tan muy empantoja Muy empantoja después del coronavirus Hola, ¿qué tal, boludo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da su maletina Ay, es un ratero Ay, otra vez tú, pendejo Ok ¿Hola? 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 Hola, no Hola ¿Alguien? Hola ¿Cómo estás? Primero No, no, es más Quería hablar contigo Porque me estaba pareciendo Pura persona rara Entonces ¿Cómo te llamas? Ay, yo sí Te lo juro que en este ratito he visto Más vistos que en todo momento Te lo juro Yo me llamo Selena Ah, Selena Sí, en el Instagram Ya, Selena Quiero ser famosa, por favor Estoy grabando para YouTube Vas a salir de mi video de YouTube Ah, no Te tendré que cobrar ¿Cuánto cobras? Cobras como Kuno Ah, huevo, huevo ¿Puedes decirles que me sigan en el Instagram? Claro Pon acá tu Instagram Pon en el chat tu Instagram Ok, ok, ok Puta, quedó suerte Ok, va todo junto Va todo junto Ah, ya, todo junto Ya, chicos Sigan, sigan Ya, chicos Sigan a Selena García 3416 ¿Sabes quién soy? Nana No, no, no ¿Usas TikTok? Sí, sí Ya, este Sigo en TikTok también No, no Y por eso no más No, pues sí O sea, no vas a ver Mita eso Pero déjate un chingo Te apoyo Te apoyo Ay, gracias, Selena Muchas gracias, de verdad Sí, sí, sí De mi parte Tienes script a la nueva Oh Sean como Selena, chicos Sean como Selena Por favor Un ejemplo a seguir Es que no Son unos hijos de puta Yo tengo un sueño ¿Cuál es tu sueño, Selena? Tengo un sueño Quiero ser el stripper de nartas Cuídate ¿Cómo se llama? Faulux Igualito como está ahí Igualito me llama Pero aquí dice Faulux Sí ¿Me llamas? Sí Hola 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 Gracias Este ¿Por qué me cuelgas? Hola No Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Dónde eres? Bien Soy de Perú ¿Y tú? Viva Perú ¡Viva! 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 ¿Y me cortan? Hola Me dio miedo Me parecía un mono Hola Un secuestro ¿Qué pasa, Pajín? Hola ¿A quién llamas? ¿A mi mamá? ¿Hola? ¡No! Hola ¿Qué tal? ¿Estás? Hola 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 Sí, soy tiktoker ¿Cuántos te dios de ti? 3.700.000 ¿Qué tal? ¿Uno soy hermano de Lucas? ¿Qué Lucas? El que te la ponen a la boca Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me estás revelando? No Ahí A la mierda No, mami ¿Qué pasó? Mi mierda no me falta Ahí está Gracias Vas a ser famoso Así que el video sale el viernes ¿Quieres mandar saludos a alguien? Ah, hola Bueno, Emiliano Un gusto conocerte, Emiliano Cuídate mucho Igual Adiós Ay, no duermas ¿Qué punto de dormir, huevón? Señor, no soy una mujer calata Hola Hola Ay, soy tiktokre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Sí, porque te vi A ver, ¿cómo me llamo? Ay, no Hola Hola, bro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Y tú? Bien, ¿y tú? Bien, bien Qué chévere ¿De dónde eres? De Argentina Ah, de Argentina O de Perú o de México ¿Le pegué? Sí, de Perú, de Perú ¿Aquí qué? Adiviné por el chévere Por el chévere Ah Soy youtuber ¿Eres youtuber? Ah, genial Qué chévere Porque estoy grabando ahorita un video para YouTube Y vas a salir en ese video ¿Cuántas cigarras tienes? ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿En TikTok o en YouTube? En YouTube, en YouTube ¿O para dónde es esto? Es para los dos Para TikTok y para YouTube Escúcheme, gente Síganme, síganme Es un porcentaje de la fama Vaya, pon tu usuario Para que te sigan En el chat Dile, sí, por favor Es como un informativo De básquet Ahí está Todo básquet Todo básquet Oh, ok Cool, cool, cool Está bien Vayan a seguir a Todo básquet A su canal de YouTube Ay Hola ¿Qué tal? Bueno, yo te pon De Badaboo, polo De Badaboo De Badaboo Uy, pensé que te estabas comiendo tu pie Ese mismo soy yo No soy mujer Hola Hola Hola, ¿qué tal? Es un TikToker ¿Soy TikToker? Sí ¿Cómo me llamo, según tú? José Martínez ¿Qué? José Martínez Creo que también eres peruana No, sí, obvio te Ah, eres chileno Parecía mexicano Nos vas a hackear Está aburrido, ¿no? ¿Dónde vivo? Bueno, gente, estamos aquí grabando Esta es mi amiga Transgénero Hi Hi Ah, en Fortnite Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Muy bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Te pareces a la de potasio? ¿Potaxio? Ay, no te entiendo, hijita Oye, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien Y el viernes sale el video, así que... Nada Te suscribo y deja mi like Ya O sea O sea, chúbete y deja tu like ¡Eso! Y bueno, chicos Ese ha sido todo el video por hoy Vamos a enviar saluditos Antes que se vaya Un saludito a... A la próxima te cambias el nombre porque es muy largo Un saludo también a Merli Viera Un saludo a Pierina del Rosario Armestar García También te me cambias el nombre Un saludo también a Dana Lucía Jaime Rueda Jaimes, perdón También un saludo a Carla Taipe Yacta También un saludo a Katy Sigeliko Kispe Un saludo también a Lisette Machaca Y a Abigail Pérez Antes que te vayas Por favor Quiero que te suscribas al canal Que actives la campanita Y bueno, si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Pues no le des like Así de simple O bueno, dale dislike Igual Me da igual Por favor Antes que te vayas Te dejo aquí mis redes sociales Solo utilizo dos redes sociales Bueno, tres Con esta YouTube Te dejo aquí mis redes sociales Lo dije dos veces Aquí está Instagram TikTok Y YouTube Obviamente En Instagram subo muchas cosas de mi vida Y en TikTok pues Tonterías Así que por favor Sígueme en las dos redes sociales Por favor Te lo agradecería bastante Sígueme Right now Eso ha sido todo el video por hoy Si quieren más saluditos en el próximo video Pues comenta aquí abajo Y El video que se viene Va a ser La segunda parte de Domebre Pero Así no me pasar por mujer Así de sexy Hasta la próxima Los amo muchísimo Mua